La información a continuación fue consolidada con fines académicos y tiene como único objetivo facilitar el acceso a datos relevantes para interesados en el proyecto. En el evento de hoy tendremos una presentación genérica del metro de la 80, una presentación del paso a paso de la primera etapa y finalmente un momento para preguntas y respuestas, que las pueden dejar en la casilla preguntas y respuestas o también en la casilla del chat. A continuación los dejo con unas palabras de Tomás Elejalde, gerente general del metro de Medellín, quien nos tiene un saludo y mensaje importante sobre el emprendimiento de esta importante obra civil. ¡Gracias! 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 Metro Cables, tranvía, buses y ahora Metro Ligero. Para hacer la realidad, contamos con recursos del Gobierno Nacional y del municipio de Medellín y el metro aporta la experiencia técnica operacional y en el servicio del día a día. Hoy tendrán la oportunidad de conocer detalles de la estructura de transacción y elementos claves del proceso de selección para el desarrollo del contrato de obra, como parte de la estructuración legal que venimos desarrollando con el acompañamiento de la Financiera de Desarrollo Nacional. Igualmente, con este encuentro se dará inicio a las reuniones virtuales que se realizarán uno a uno con los interesados en el proyecto para que conozcan con mayor detalle estas nuevas definiciones previas a la publicación del proceso. Les doy pues la bienvenida y nuevamente las gracias por permitirnos fortalecer relaciones de confianza con ustedes, como una de tantas maneras que tenemos para extender nuestra querida cultura Metro, entendida esta como la manera de relacionarnos positivamente con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Muchas gracias. Muchas gracias al gerente Tomás de Lejalde por sus palabras. A continuación tenemos un saludo de Sergio López, gerente del proyecto Metro de la 80 y director de planeación de Medellín, quien nos dará un saludo y una visión general de este proyecto. Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que nos acompañan alrededor del mundo, para mí es un placer saludarlos. Mi nombre es Sergio López, yo soy el director de planeación de Medellín, también he venido acompañando el proyecto como gerente de la Alcaldía de Medellín para el proyecto Metro de la 80. Es un gusto para mí en estos momentos contarles las actualizaciones de la estructuración técnico, legal y financiera. Como ustedes bien saben y nos han venido acompañando, el año pasado logramos un hecho histórico para la ciudad de Medellín, lograr la confinanciación del 100% de los recursos necesarios para la ejecución por cerca de 3.5 billones de pesos. Esos 3.5 billones de pesos nos van a permitir tener un tren ligero sobre el corredor de la 80 en la ciudad de Medellín de 13.25 kilómetros con 17 estaciones, completamente eléctrico y más importante aún que nos va a permitir lograr tener una ciudad más sostenible y más ambientalmente amigable con la ciudadanía. Por esta razón, desde ese momento, el 30 de noviembre del año pasado hasta acá, hemos venido avanzando en esa estructuración técnico, legal y financiera de la mano de la empresa Metro de Medellín, que va a ser el ente gestor, que va a ser quien va a contratar el proyecto y de nuestro consultor, que es la FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional. Es un gusto para nosotros el día de hoy presentarles los avances de la estructuración técnica, la cual está lista al 100% y los avances en la estructuración legal y en la estructuración financiera. Hoy vamos a presentar la primera hoja de términos. Esa hoja de términos esperamos que ustedes se la lleven para que nos hagan su retroalimentación y podamos construir una hoja de términos inclusiva, incluyente, con los mayores estándares de calidad posible y que nos permita de esa manera lograr tener un espacio ambientalmente bella para la ciudad de Medellín, que tengamos un corredor activo, digamos, para la movilidad masiva y una renovación urbana. Esa hoja de términos esperamos que sea el primer avance en lo que nosotros esperamos que se cronograma y es que este mismo año vamos a arrancar la licitación pública y esperamos estar adjudicándola finalizando este año o comienzos del próximo año. Es importante también recordar que el consorcio ganador de esta licitación pública tendrá la responsabilidad no sólo de hacer la ejecución de la obra física, sino llevar los diseños que nosotros tenemos actualmente a los diseños fase 3. Va a llegar el proyecto a fase 3 en diseños, va a ser su ejecución y va a tener, digamos, que el tema de la tecnología o el material rodante como uno de sus componentes más importantes. Además, le extiendo a todos ustedes un saludo muy especial y muy cariñoso de nuestro alcalde Daniel Quintero, el cual, digamos, que está completamente convencido que si logramos hacer un ambiente de competencia sana, si logramos hacer que todas las personas que estén interesadas en este proyecto oferten, vamos a lograr tener los mayores estándares de calidad y vamos a tener una oferta completa y absolutamente transparente y completamente ganadora para la ciudad de Medellín. No es más, le doy a dar el paso, por supuesto, al equipo técnico que les va a dar las precisiones de todos los temas que están aquí y voy a estar acompañándolos para resolver sus dudas técnicas, si así lo consideran. Muchas gracias, Sergio, por el saludo y a continuación queremos mostrarles un video del Metro de Medellín. Para mí el Metro de los 80 es calidad de vida, es ahorrar tiempo. Te invitamos a un viaje, hoy imaginario que muy pronto será realidad, solo debes llevar alegría, la mejor disposición y confianza. Empecemos en la estación Caribe, pasemos a Córdoba, sigamos a Pilarica, luego a Ciudad de la Educativa, vamos ahora a San Germán, pasemos por Colombia, Floresta, San Juan, Villa de Aburrá, sigamos a La Palma, ahora a San Bernardo, luego pasemos a Loma de los Bernal, sigamos a La Mota, continuemos el viaje a Cristo Rey, luego a Guayabal, después pasemos a Apolo y terminemos en Aguacatala. Con el Metro de la 80, los brazos de la Red Metro se extienden a siete comunas de la zona occidental de la ciudad, Castilla, Robledo, Laureles, La América, San Javier, Guayabal y Belén, beneficiando a cerca de un millón de habitantes. La transformación será sin precedentes para esta zona de la ciudad, permitiéndonos jalonar empleo, desarrollo y dinamismo. El Metro de la 80 será más que un proyecto de movilidad, nos permitirá integrarnos y disfrutar de toda una renovación urbana y paisajística donde el peatón tendrá prioridad. Contaremos con ciclorrutas y cuidaremos la conectividad ecológica, preservando la flora y la fauna del corredor. Será la línea E de Ecociudad, que identificaremos con el color rosado. Para el Metro de la 80 contaremos con 20 trenes, los cuales irán en ambos sentidos pasando a nivel del piso, lo cual facilitará que cualquier persona acceda fácilmente al sistema. Para todas estas obras requeriremos comprar predios a lo largo del corredor de manera parcial y total, cumpliendo con la nueva política de protección a moradores y actividades económicas y productivas. Continúa este viaje con nosotros para hacer realidad el Metro de la 80, un proyecto que nos une como país, ciudad y departamento, porque aquí ponemos todos. Bienvenido a este viaje de transformación, alegría y esperanza. Gracias. La respuesta podamos responder luego vía correo electrónico. Damos paso ahora a la presentación genérica del proyecto Metro de la 80 a cargo de Alexander Jiménez Laverde, coordinador técnico del proyecto Metro de la 80 por parte del Metro de Medellín. También lo acompañan Johanna Lobo Gutiérrez, directora de estructuración en la financiera de desarrollo nacional FDN y a Álvaro Gasca de Durán Osorio Abogados. Entonces, adelante y bienvenidos. Muchas gracias, Jesús. Siguiente, por favor. La primera diapositiva, Álvaro, nos va a ayudar con esto. Sí, buenos días y tardes para todos. Esto es simplemente un tema formal. Es importante que todos tengamos claro que esta información se presenta como un avance de la estructuración con el fin de iniciar un proceso temprano de retroalimentación con el mercado sin que esto implique ni que hay decisiones definitivas, es decir, el Metro y sus asesores se reservan el derecho de cambiar cualquier elemento de lo aquí presentado y tampoco nos obliga en nada a abrir un proceso de selección o culminarlo. Eso, digamos, como un marco general del por qué estamos aquí presentando los avances. Muchas gracias, Álvaro. Muy valida la precisión. Siguiente, por favor. Voy a hablarles un poco de las generalidades técnicas del proyecto Metro del 80. Algunos de ustedes, algunos de los asistentes, ya han participado en algunos de los eventos que hemos realizado de presentación del proyecto, por lo que les pido, por favor, entiendan un poco que la idea es nivelar a todos los asistentes con algo de la información que hemos brindado en diferentes espacios. Inició informándoles o contándoles que este proyecto es un proyecto estratégico para la ciudad de Medellín, como lo mencionaba el gerente del Metro y el gerente del proyecto. Es un proyecto que va a beneficiar aproximadamente al 38 por ciento de los habitantes de la ciudad. Eso es alrededor de un millón de personas las que están en el área de influencia del proyecto. Este, a ver, Medellín está ubicado en una ciudad, digamos, en una región que está, digamos, conurbada con otras nueve ciudades, nueve municipios. El proyecto, si bien está ubicado 99 por ciento en la ciudad de Medellín, un pedacito en el municipio de Itagüí, beneficia a todos los habitantes de esta región. Es una región que es estrecha, un valle estrecho, y requiere realmente unas intervenciones muy fuertes en temas de transporte masivo. Esta es una de las apuestas más grandes que ha hecho la ciudad, el proyecto más grande que ha desarrollado después de la construcción de las líneas A y B del Metro y que estamos hoy reunidos para hablar un poco de él. Siguiente, por favor. El trazado general del proyecto es, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda, por toda la zona occidental de la ciudad. Como mencionaba Sergio López, tiene 17 estaciones, tres de ellas con integraciones con la línea de Metro, dos en la línea A, que es un Caribe y Aguacatala, una en la línea B, que es Floresta, y tiene otra estación de integración, la estación La Palma, con las líneas unidos de buses. Tiene 13.25 kilómetros. Requiere tres intercambios viales, dos de ellos ya actualmente están en construcción y se espera una demanda diaria de 179.400 pasajeros. La tecnología es Metro Ligero, como lo mencionaban ahorita en el video, son 20 trenes los que tendremos que adquirir en la etapa inicial de este proyecto. El CAPEX del proyecto es 3.5 billones de pesos, incluido los costos de financiación y eso pues a precios 2019. Siguiente, por favor. Bueno, para el desarrollo de este proyecto se hizo un análisis completo de esos 13, un poco más de 13 kilómetros, 13.25 kilómetros, con el objetivo de diseñar e implementar posteriormente un proyecto que pudiera tener en cuenta todas las características urbanas del corredor. Es un proyecto que transita, como lo mencionaba ahorita, por todo el occidente de la ciudad, por zonas, digamos, con unas características urbanas variantes, hay zonas residenciales, zonas comerciales y demás, por lo que cada uno de estos colores que ven en la imagen de la izquierda representa a una sección típica o un desarrollo particular para este sector. La idea del desarrollo o del diseño urbano y de espacio público y paisaje fue mitigar al máximo el impacto ambiental, generación de espacios públicos que incentiven la permanencia en el corredor, en el sector, la intervención, optimización de los servicios para los habitantes de la ciudad que hay en ese sector, apostar a la sostenibilidad del paisaje. también se hizo una apuesta muy grande por el tema de accesibilidad. En los análisis que hemos hecho, en los contactos con la comunidad encontramos que en el sector hay una alta presencia de habitantes que requieren unos desarrollos en temas de accesibilidad universal importantes, es por ello que el proyecto se diseña, se proyecta con una accesibilidad universal lo más adecuada posible para todo este tipo de personas o para todas las personas que habitamos en ese sector. Bueno, siguiente por favor. Se hace una apuesta grandísima en el sentido de implementar una calzada, una plataforma con acabado en césped. El 75% del trazado del proyecto se va a implementar con este tipo de acabado. Eso, bueno, la relación que hacemos es aproximadamente 12 campos de fútbol, campos reglamentarios a lo largo pues de todo el proyecto y eso obviamente genera unos beneficios importantes en un tema de isla de iluminación, de islas de calor, en servicios de ecosistema, en aumentos de zonas blandas y en un sistema de drenaje urbano que beneficia pues todo este sector. Dale por favor. Para el tema de selección tecnológica sí se han hecho dos estudios, uno en el 2009 con las empresas ALG y TMB de España en las cuales la selección tecnológica se plantea como una tecnología metro ligero. Posteriormente en 2016 previo a la actualización de los diseños que se hizo en 2017 se hizo un nuevo estudio con la empresa Sistra, empresa francesa que ratifica la decisión o la selección tecnológica del corredor. En esa selección tecnológica hay criterios de demanda, criterios de integración, criterios urbanos, criterios económicos, de desarrollo de ciudad y demás. Es por eso que actualmente este es un digamos punto de partida para el diseño para el diseño del proyecto y posteriormente para la ejecución. Como lo ven en la parte derecha se han hecho dos diseños, uno en 2012 que fue desarrollado a nivel de detalles, posteriormente en 2017 se hizo unos diseños de factibilidad que son la base para el inicio de esta de esta ejecución del proyecto. Las características del vehículo son de 2.650 milímetros de ancho, 3.500 milímetros de alto, bidireccionales con alimentación a 750 voltios de corriente continua, unas velocidades de diseño de 70 kilómetros por hora, las capacidades de los vehículos de 300 pasajeros a 6 pasajeros por metro cuadrado y se plantea unos acoplamientos férreos manuales. Siguiente, por favor. Ya le doy paso a los compañeros de la Financiera y Desarrollo Nacional para que ellos ya les cuenten un poco más acerca del proceso contractual. Adelante. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias Alexander y Empresómetro de Medellín precisamente por este espacio. Buenos días y buenas tardes para todos, mi nombre es Joana Lobo, soy directora de estructuración en la FDN y hago parte del equipo que venimos trabajando y acompañando a la Empresa Metro de Medellín en esta estructuración integral. Como ustedes, algunos de ustedes deben conocer, la Financiera de Desarrollo Nacional se encarga de la gestión e incentiva a la financiación y estructuración integral de proyectos de infraestructura. Es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, máximo responsable a nivel nacional de los recursos del Estado y con una participación importante del 73,5% y tiene otros socios que son correspondientes a financiadores multilaterales como puede ser el IFC del Banco Mundial, la CAF y un banco privado Sumitomo de Banco Japonés. Siguiente, por favor. La empresa Metro, perdón, la empresa Metro de Medellín anteriormente, por favor. Gracias. La empresa Metro de Medellín nos contacta precisamente porque nuestra experiencia en sectores de transporte, no solamente de transporte sino también a nivel de infraestructura como puede ser educación, salud, energía, desarrollo urbano, hacen de la FDN pues un socio idóneo para adelantar este tipo de estructuraciones, además porque nos caracterizamos precisamente por generar soluciones innovadoras para las fuentes de pago de los proyectos. Siguiente, por favor. En este sentido nos concentramos como Banco de Desarrollo especializado en financiación y en estructuración de proyectos en dos grandes nichos de mercado. Uno que corresponde a servicios de asesoría en donde desarrollamos básicamente proyectos, estructuramos proyectos, hacemos estudios y planeación sectorial y tenemos un gran volumen de proyectos relacionados con banca de inversión y en el servicio financiero nos enfocamos en consecuciones de deuda, inversión, tesorería y métodos de garantía incluso para la parte de tesorería con mercado de capitales. Lo que buscamos en este sentido es asesorar y estructurar gerenciando proyectos que permitan que estos proyectos sean bancables desde el punto de vista de la infraestructura y que sean atractivos para el mercado. Es por eso que nosotros consideramos que este tipo de escenarios son importantes y fundamentales para poder desde el inicio poder continuar con el desarrollo de los proyectos y que al final el mercado proponga y atienda nuestros llamados en este tipo de proyectos de infraestructura. Sigamos. Solo por traer aquí a la mesa los proyectos más relevantes en los que hemos podido participar en calidad de estructuradores queremos resaltar la primera línea del metro en donde se hizo la estructuración integral técnica legal y financiera se hicieron también los estudios de prefactibilidad para la línea 2 y actualmente se está haciendo el desarrollo de la factibilidad de esta segunda línea. Hemos tenido también participación relevante importante en todos los logros y los hitos que se han tenido a la fecha con Metro de Medellín precisamente para la consecución como lo mencionaba al inicio de este webinar el gerente Tomás y también nuestro secretario de Planación en donde hemos logrado estos hitos desde noviembre del año pasado para lo cual se han tenido que desarrollar ciertas actividades como por ejemplo la firma de los documentos COMPES en donde la FN ha tenido participación. Hemos tenido también participación en otro tipo de proyectos no solamente infraestructura de transporte sino también por ejemplo a nivel de salud en donde participamos en la estructuración integral del programa de infraestructura hospitalaria de todo Bogotá o los sistemas de transporte integrado por ejemplo de Barranquilla proyectos relacionados con la operación y renovación de la flota por ejemplo de Transmilenio en las fases 1 y 2 el tren del Valle del Cauca en donde participamos desde la estructuración técnica legal y financiera y el acompañamiento precisamente hasta el equipo de la licitación y otros proyectos que tienen que ver también con transporte como por ejemplo puede ser el Parque San Rafael y el cable aéreo que es para la ciudad de Bogotá siguiente en este sentido para este proyecto en concreto hemos construido a través del mandato que nos hace la empresa Metro de Medellín un equipo de asesores en donde lo que buscamos es tener un acompañamiento integral no solamente desde el punto de vista de la experiencia en la estructuración de otros proyectos sino también en el mejor conocimiento y en las buenas prácticas de proyectos de infraestructura en el país y no solamente a nivel de transporte sino también a nivel internacional desde el punto de vista de infraestructura de transporte para ello se conformó un equipo en donde nuestro mandante en este caso es la empresa Metro de Medellín quien a su vez ha venido trabajando en la estructuración técnica de proyectos son quienes han definido estas condiciones de técnicas desde el punto de vista no solamente de la obra civil sino de todos los componentes del proyecto ya sea desde obra civil estaciones y demás material rodante equipos sistemas en fin para luego contar con los servicios de la FDN quien a su vez actuando en este caso como estructurador integral conformó un equipo con el acompañamiento para la parte legal la estructuración legal con el acompañamiento de Durán y Osorio aquí Álvaro Gasca presente y un asesor técnico y un asesor de riesgos que básicamente lo que nos apoyan en temas concretos es precisamente para la definición de todo lo que tiene que ver en estos dos aspectos concretos en el proyecto ya para salir en el proceso de selección del futuro contrato la FDN a su vez se reserva la estructuración financiera a través de nuestro equipo de banca de inversión adelantamos la estructuración financiera del proyecto con el fin de que podamos poner en práctica precisamente todas estas lecciones aprendidas y las buenas el conocimiento que finalmente se ha venido adquiriendo en la participación de los proyectos que mencionábamos previamente sigamos ya entrando un poco en el esquema del proyecto de este proyecto del metro de la avenida 80 es importante para que todos tengamos presente que este proyecto cuenta con una estructura de cofinanciación ya definida el año pasado en el en el 2000 en el permitanme un segundo por favor disculpen la interrupción en el año 2020 se logró la estructura de cofinanciación a través del convenio de cofinanciación suscrito entre la nación y el municipio de Medellín con los valores que ustedes ven en pantalla en donde final quien va a adelantar esta ejecución del proyecto es el ente gestor empezado a metro de transporte de Medellín a través de también la gestión de recursos con un encargo fiduciario quien al final va a ser el que defina los pagos y se encargue de la gestión de los recursos de forma que haya una dedicación exclusiva para los recursos de este proyecto este proyecto de alguna manera ha logrado avances importantes desde la consecución del COMPES de declaratoria de importancia estratégica del metro ligero en el año 2020 también la aprobación de las vigencias futuras que tuvo excepcionales en este caso para el municipio de Medellín también el CONFIS de aprobación de vigencias futuras y la firma del convenio de cofinanciación sigamos para la estructura de transacción aquí le dejo la palabra a Álvaro Gasca para que nos cuente un poco cómo estamos pensándola adelante bueno de nuevo buenos días tardes a todos Álvaro Gasca socio de uranio sobre abogados líder de la estructuración jurídica del proyecto tal vez entrando en materia y a partir de todos esos avances que se han dado en el proyecto y que se logró el año pasado la suscripción del convenio de cofinanciación lo que asegura los aportes tanto de la nación como del municipio para el desarrollo del proyecto y donde se establece que la empresa Metro de Medellín será el ente gestor entonces entramos a la definición de cuál sería la estructura de transacción o la estructura contractual para su desarrollo tomando en consideración un elemento que es muy importante a diferencia de los tal vez últimos proyectos que se han sacado a nivel nacional de transporte férreo en el caso de Medellín se cuenta con un operador público de primer nivel la empresa Metro que opera además de las líneas de metros líneas de tranvía de buses de cables aéreos por lo que para mantener esa coherencia y ese único operador del sistema y de nuevo reconociendo las altas calidades que tiene y cómo lo viene haciendo se optó porque la empresa Metro de Medellín va a ser el operador del proyecto a partir de esto entonces la estructura seleccionada es una estructura llave en mano donde el contratista que sea seleccionado a través de un proceso de convocatoria público internacional se encargará de la fase completa del proyecto en su etapa de preoperación se encargará de llevar los diseños que se tienen actualmente hasta fase 3 cumpliendo con las especificaciones técnicas los diseños como información referencial deberá cumpliendo las especificaciones técnicas llevarlo hasta fase 3 posteriormente iniciar la fase de construcción y ahí nos referimos tanto a la construcción de la obra civil como al suministro e instalación de los sistemas sistemas de comunicaciones sistemas electromecánicos electrificación y demás y el suministro del material rodante el proyecto inicia su fase de operación comercial tendrá que garantizar durante un periodo determinado que esas obras que ejecutó y esos equipos que suministró cumplen con los niveles de servicio esto con un contrato vigente y ese cumplimiento o la corrección de cualquier defecto para garantizar ese cumplimiento vendrá a su entera cuenta y riesgo tenemos unas actividades especiales además de las actividades de estudios y construcción igualmente a cargo del contratista como son la consolidación e implementación de un plan de manejo de tráfico la protección y traslado de las redes de servicios públicos sin perjuicio que se intente algún traslado anticipado de redes pero en principio la actividad estará a cargo del contratista y en materia predial si bien no se encargará de la adquisición de los predios esta actividad estará a cargo de la empresa metro con el apoyo del municipio si estará encargado de la custodia de la tenencia y de la demolición de los predios a medida que se vayan adquiriendo para posteriormente utilizarlos en el desarrollo de la obra sigamos por favor estas actividades entonces se materializan en cuatro fases o etapas que tendrá el contrato con unos plazos determinados en las primeras tres de ellas la primera es la preconstrucción donde las actividades principales se refieren uno a culminar los diseños hasta llevarlos a fase 3 o ingeniería de construcción desarrollar todos los planes y programas necesarios para entrar a la obra conseguir los permisos y autorizaciones de carácter de tránsito ambientales o demás que se requieran y durante ese periodo adicionalmente podrá iniciar la ejecución de lo que hemos denominado obras o actividades prioritarias y que tienen que ver por ejemplo pero no únicamente con el traslado de redes surtida esa etapa entraremos en la fase constructiva donde el contratista vendrá a ser tanto el lado de la obra civil de la infraestructura y superestructura ferroviaria como todo el proceso de instalación montaje y pruebas iniciales de los equipos para al final en la etapa corta de seis meses está junto a la empresa metro hacer toda la marcha blanca o etapa de pruebas finales para garantizar que el proyecto está en condiciones de iniciar su operación comercial esta tiene tres formas de pago durante esta etapa inicial o antes del inicio de la operación comercial tendrá un pago para aquellos componentes que harán parte del precio global fijo que se hará por unidades de ejecución esta figura el mercado la conoce bastante bien donde se hará una definición desde el proceso de selección de cuáles son las unidades de ejecución y cuánto pesan con respecto al valor global del proyecto y a medida que la interventoría va avalando cada una de ellas fue terminando un aval únicamente para pago pues la obligación final es la llave en mano pero ese aval para pago se irán pagando esas unidades de ejecución iniciando con unas unidades de estudios y diseños y terminando con unas unidades que tienen que ver con las pruebas y en paralelo con esto existirán unos pagos a precios unitarios para actividades que en el contrato se pactarán de esta manera y donde tal vez el más relevante son las redes las redes en este caso se pagarán a precios unitarios tenemos un componente C que está ligado a la terminación de toda la etapa previa antes de la operación comercial y que hemos denominado incentivo por terminación a tiempo al que sólo se tendrá derecho si la terminación se da y por terminación entiendas el inicio de la operación comercial salvo que sea por causas atribuibles salvo que su demora sea por causas atribuibles al metro de la operación comercial del sistema este incentivo es un valor determinado que si el contratista logra que el proyecto inicie su operación comercial antes de la fecha máxima tendrá derecho al 100% y que se irá reduciendo de manera rápida si es que hay demoras con respecto a ese inicio del componente A se irá haciendo una garantía un porcentaje de cada uno de los pagos se irá reteniendo y esa liberación de la retención en garantía se hará durante la fase de garantía de nivel de servicio donde el contratista debe garantizar que aquello que construyó o hizo la provisión cumple con las prestaciones preestablecidas en el contrato durante ese periodo y periódicamente se le irá liberando la retención en garantía en la medida en que los niveles de servicio se cumplan de manera correcta quedando a su entera cuenta y riesgo cualquier reparación o acción necesaria para garantizar esos niveles de servicio si es que se requiriera muchas gracias continuando con cómo estamos estructurando el proyecto hemos adelantado una definición sobre los requisitos habilitantes precisamente para definir quiénes son los que pueden participar en este proceso quienes pueden participar desde el punto de vista jurídico pues serán todas aquellas personas naturales o jurídicas que efectivamente no se encuentren en ninguna causal de inhabilidad incompatibilidad ni conflictos de interés la idea es que puedan participar ya sea de forma integrada en estructuras plurales con participaciones mínimas del 25% en algunos casos quienes quieran ejercer como líderes y serán ellos quienes deban acreditar los requisitos de capacidad financiera experiencia técnica y demás esa posibilidad de acreditar estos requisitos financieros y técnicos lo pueden hacer a través de sus sociedades controladas por sus matrices o las controladas por sus matrices previo a la suscripción de un compromiso de un acta de compromiso por parte de la empresa para que efectivamente tengan el respaldo de esas credenciales que son invocadas desde el punto de vista de matriz incluso para garantizar un poco la pluralidad y tener la mayor participación posible en este proyecto conocemos que el mercado puede tener deficiencias en el número o disparidad en el número de por ejemplo proveeduría en cuanto a los equipos material rodante o sistemas es un punto que se está analizando precisamente para definir si pueden o no deben ser parte de esa estructura plural o deberían ser parte de un grupo de sus contratistas listados que pudieran participar en más de un grupo todo esto quedará definido finalmente más adelante del proceso en los términos de referencia y pues seguramente en la primera preliminar quedaremos en el termship siguiente desde el punto de vista de los requisitos financieros estamos considerando solicitar estos cuatro requisitos en donde el primero hace referencia al índice de liquidez mayor o igual a 1.2 un nivel de endeudamiento menor o igual al 0.7 una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1 y un capital mayor de un capital de trabajo mayor o igual al 30% del presupuesto máximo del proceso de selección precisamente para garantizar que hay flujo de caja desde el inicio en el proyecto debido a precisamente la forma de pago que estamos considerando en el contrato desde el punto de vista de los requisitos técnicos se han considerado desde la estructuración técnica un grupo de seis requisitos dos de ellos enfocados a la obra civil una parte de la experiencia general otra parte en experiencia específica requisitos que vamos a ir viendo más adelante relacionados con experiencia en la proveeduría de material rodante electrificación ferroviaria señalización ferroviaria y sistemas telemáticos siguiente en cuanto a los requisitos de la obra civil tenemos como les mencionaba dos dos grupos una parte de experiencia general en donde lo que se busca es que con posterioridad a enero del 2002 se haya participado en diez proyectos o diez contratos cuyo objeto principal haya sido precisamente la construcción de obras de infraestructura de transporte o de infraestructura bajo la normatividad colombiana y que el monto en que se haya participado en estos proyectos en suma sea superior a los 550 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes en cuanto a la experiencia específica buscamos que las empresas que deseen participar o las estructuras plurales que así lo hagan acrediten la ejecución de cinco contratos en cuyo alcance se haya incluido la construcción de vías férreas con tramos de al menos 15 kilómetros de vías férreas dobles de uso comercial para transporte de pasajeros en cada uno de estos contratos lo que se busca en este sentido es tener una experiencia similar o por lo menos enfocada al proyecto que tenemos en curso siguiente desde el punto de vista de material rodante se busca que quienes participen puedan acreditar que con posterioridad al año 2000 al primero de enero del año 2000 de forma individual o ya sea en una estructura plural hayan fabricado suministrado o puesto en operación al menos 100 vehículos tipo tren o tranvías perdón 100 trenes tipo tranvías o metro ligero bidireccionales de piso bajo con trocha estándar de 1435 milímetros para transporte masivo de pasajeros en zonas urbanas que hayan entrado en operación y además con posterioridad también a la misma fecha que en forma individual o de forma asociativa hayan fabricado suministrado y puesto en operación al menos cinco proyectos en diferentes ciudades de material rodante tipo metro ligero o tranvía también bidireccional de piso bajo con trocha estándar de 1435 milímetros para el transporte masivo de pasajeros en forma que ya haya entrado en operación sigamos para el caso de la electrificación ferroviaria se debe acreditar haber ejecutado de forma individual igual o asociativa cuatro contratos que hayan comprendido en su alcance el diseño suministro instalación pruebas y puestas en marcha de subestaciones eléctricas de tracción en corriente continua para sistemas de metro ligero o tranvías a nivel de corriente de 750 voltios de corriente continua o con una potencia superior de 5 megavoltios amperios y que se encuentran recibidos a satisfacción estos contratos deberán haber sido ejecutados con posterioridad al primero de enero del año 2000 en esta misma línea estos los proponentes deberán también acreditar una experiencia de cuatro contratos para el diseño suministro instalación pruebas y puesta en marcha de catenaria con las mismas características en este caso para sistemas de metros ligeros o ferroviarios para tramos de longitud mayor o igual a 10 kilómetros de vía doble con un nivel de tensión mayor o igual a 750 voltios de corriente continua y que se encuentran recibidos a satisfacción del contratante en este caso también para con posterioridad contratos que hayan sido ejecutados con posterioridad al primero de enero del año 2000 sigamos para el caso de la señalización ferroviaria hablamos de que el proponente deberá acreditar experiencia en mínimo dos contratos en los que certifique haber participado en el diseño suministro instalación pruebas y puesta en servicio de sistemas de señalización ferroviaria con un nivel de integración de seguridad SIL 3 o superior y en donde en cada uno de los certificados que aporte para acreditar dicha experiencia deba indicar que son para líneas de metro ligero con longitudes no menores a 15 kilómetros de vía doble debe tener o debe estar compuesta por enclavamientos cambia vías señales sistemas de detección de la ubicación de los vehículos ferroviarios en la vía y como mínimo tener incluidos 20 vehículos ferroviarios con equipo embarcado de señalización en la parte de seguridad ferroviaria los sistemas de señalización que se certifiquen al igual que lo anterior deberían ser perdón acreditados a partir de el primero de enero del año 2010 y no podrían estar en ejecución son temas que estamos justamente valorando que queremos discutir que queremos su retroalimentación y que por esto hacemos esta primera propuesta por último siguiente por favor tenemos la experiencia o los requisitos técnicos que se debe acreditar en cuanto a sistemas telemáticos en este sentido se deberá acreditar experiencia específica en dos contratos en los que se debe certificar como haber participado en el diseño en el suministro instalación pruebas y puesta en servicio de sistemas telemáticos para sistemas ferroviarios y cada uno de estos certificados deberá tener deberá constar que ha sido para una línea de metro ligero no menor de 15 kilómetros de vía doble y con un mínimo de 20 vehículos ferroviarios con equipo embarcado de sistemas telemáticos también se va a indicar que los certificados deben describir cuáles son los sistemas telemáticos incluidos básicamente deberán reportar sobre la inclusión de redes de datos de sistemas de recaudo circuitos cerrados de televisión sistemas de supervisión y control de subestaciones de energía catenaria megafonía telefonía radio etc en fin la idea es que precisamente esta experiencia desde el punto de vista de sistemas telemáticos deban ser experiencias que se acrediten con posterioridad a proyectos ejecutados con posterioridad a enero del 2010 y no podrán estar en ejecución siguiente por favor desde el punto de vista de que en qué estamos y hacia dónde vamos pues aquí ustedes ven en pantalla unos próximos pasos estamos en el punto en donde tenemos este relacionamiento con el mercado en donde buscamos la retroalimentación de las empresas de todos aquellos que han manifestado desde tiempo atrás incluso de forma directa a la empresa Metro de Medellín a la ASI al municipio el interés sobre el proyecto y es ahora cuando ya que estamos en esta fase de estructuración queremos acordar y de alguna manera escuchar esa retroalimentación que el mercado nos propone frente a lo que hoy día tenemos desarrollado como estructuración en este sentido tenemos ese relacionamiento con el mercado inicia con la publicación como lo mencionaron al inicio del webinar de esta hoja de términos que finalmente lo que expone son los principales componentes de lo que sería el proceso el contrato ya más adelante lo podrán detallar será publicado a finales de esta semana en donde también se acompañará de un protocolo de relacionamiento allí se definirán cuáles son los canales cómo es la manera en que el mercado ustedes empresas del sector deben o pueden comunicarse con los equipos de la estructuración y básicamente conocer un poco discutir más a fondo tanto el term sheet como las inquietudes que ustedes puedan manifestar sobre el proyecto a partir de allí entre julio y octubre una vez que tengamos ya con con esta con estos insumos más el desarrollo mismo del proyecto haremos la publicación de los prepliegos en donde ahí será donde ya ustedes como mercado podrán conocer cuáles son las especificaciones o por lo menos los lineamientos principales del proceso para luego ya después de un proceso de igual de retroalimentación de consultas de preguntas y demás podremos dar la apertura oficial al proyecto al proceso de selección futuro proceso de selección a finales del presente año con el objetivo de tener propuestas y una recepción de ofertas a mediados o a finales del primer trimestre del próximo año en marzo del 2022 dicho esto pues es lo que queríamos comentar desde el punto de vista de la estructuración pasa la siguiente por favor y le regreso la palabra a nuestro moderador muchísimas gracias Jesús adelante perfecto mil gracias yo Alexander Álvaro por la presentación damos paso finalmente a las algunas que queremos responder que nos han dejado en el chat entonces si quieren vamos a comenzar la primera nos la hicieron muy comenzando la reunión era Fernando Sánchez quien nos dice la licitación saldrá bajo normas del BM se hará una sola licitación para todo o se harán varias licitaciones por sector perfecto entonces voy a empezar por la segunda parte será una única licitación para la totalidad del proyecto un único contrato respecto a la norma de contratación por ahora la idea es que se haga bajo el manual de contratación de la empresa metro se está avanzando en paralelo en la estructuración y en la financiación del proyecto si se llegase a optar por un modelo de financiación multilateral es muy posible que nos toque acoger alguna de las de las normas que podría ser la del Banco Mundial o la de alguna otra multilateral si ellos financiaran el proyecto pero hasta ahora no hay ningún cierre financiero con multilaterales digamos que nos permita utilizar norma multilateral por lo que por ahora el proyecto está montando bajo procedimiento de contratación de la empresa metro perfecto perfecto adicional se me olvidó que varias personas nos han pedido la presentación nos han preguntado si la presentación y la grabación la podrían tener y si la respuesta es si se las vamos a mandar a su correo electrónico al que nos dejaron al inicio cuando ingresaron a esta reunión entonces la van a yo creo que entre hoy y mañana vamos con la siguiente pregunta que nos dejan por acá ¿cómo será el control de evasión si es a nivel y cuál será la velocidad de operación si no tiene espacio excluido? Sí mira la velocidad máxima comercial será de 60 km por hora una velocidad de operación de 25 km por hora de acuerdo con las modelaciones que se han hecho en ambos diseños en el diseño de detalle y en el posterior la posterior actualización de los diseños de factibilidad el control de evasión se tendrá mediante sistemas de recaudo en las paradas y ubicación de puertas de andén en las plataformas de pasajeros Perfecto Oman Armijo nos pregunta buenos días el proyecto considera tres tramos el contrato de construcción va a ser EPC para los tres tramos muchas gracias Sí como lo comentaba hace un momento será un único contrato para los tres tramos Perfecto Sebastián Tamayo nos dice buenos días de qué manera se garantizará que los predios a ser adquiridos por el ente gestor serán suficientes sin contar aún con diseños de detalle y además el riesgo de predios adicionales que se requieran a cargo de quién estará Sí en ese sentido tenemos un trazado de una sección urbana definida por lo que consideramos que inicialmente no se deberían requerir más predios de los que tenemos inicialmente definidos si por algún ajuste solicitado por el contratista se requiere algún mayor número de predios ese ajuste o esa responsabilidad será a cargo del contratista nosotros nos comprometemos a entregar los predios definidos actualmente con los diseños de factibilidad que tenemos previo al inicio de la ejecución en cada tramo específico Otra pregunta ¿Tendrán planeado abrir un proceso de calificación previo a la licitación del EPC? En este entorno no se tiene considerado esto va a tener mucho que ver con la norma definitiva de contratación si se optara por alguna multilateral como lo decía un momento en principio es un concurso abierto internacional sin precalificación Perfecto En caso de consorcio nos pregunta nuevamente Omar Armigo ¿Se puede sumar experiencia técnica de todos los participantes o solo la del líder? ¿Será considerada? Será considerada tendrá unas reglas especiales para el manejo de la experiencia dependiendo de a cuál de los componentes se refiera aclarando que la figura del líder probablemente no sea una figura exclusiva sino que un proponente podrá tener más de un líder más eventualmente la utilización de figura de subcontratistas listados caso en el cual esa experiencia se podrá acreditar para ciertos componentes a través de la figura En caso de que proveedores de sistemas queden como subcontratistas y no miembros de consorcio ¿Su experiencia técnica puede presentarse como del consorcio? Sí tal cual lo expresaba hace un momento en el caso de que tenemos por la figura de subcontratista listado ellos podrían digamos los proponentes utilizar la experiencia o credenciales del subcontratista listado para el componente para el cual se presente José Alejandro Duque nos pregunta ¿la experiencia se aporta pero no se castiga por el porcentaje de participación del miembro de un proponente plural? Tendrá unas reglas establecidas en el pliego que al estilo de lo que se viene haciendo en varios de los aspectos recientes en Colombia tiene una norma especial dependiendo del porcentaje que se haya tenido en el contrato mediante el cual se acredita la experiencia También nos dice si va a haber un proceso de precalificación esa la respondimos hace un momento Listo Omar Armijo pregunta ¿dónde se publicará el term sheet? ¿Quién liderará la licitación? La licitación será liderada por la empresa Metro de Medellín en su calidad de contratante y ese será el contratante quien recibirá formalmente la licitación en esta etapa de retroalimentación dentro del proceso de estructuración será la FDM quien digamos con apoyo de las distintas entidades lidera y coordina y el term sheet y el protocolo de precalización nos pregunta Ale que pena te escuchamos ahí cortado que pena que te interrumpí Álvaro nos preguntan Alexander Garcés en cuanto a los equipos de soporte para la operación como compresores plantas de emergencia y demás ¿en qué fase sale o quién es el encargado de adquirir dichos equipos? esos equipos deben ser adquiridos por el contratista y están en fase de factibilidad Ok nos preguntan teniendo en cuenta la magnitud de importancia del proyecto y que en el país no existen proyectos suficientes para acreditar la experiencia general quisiera preguntar si es posible que la experiencia general solicitada pueda ser modificada de forma que se permita acreditar no solo obras de infraestructura bajo normatividad colombiana sino también internacional Ese es uno de los criterios que queremos conocer la apreciación del mercado para analizar si se modifica o si se deja igual Perfecto creo que esta la aclaramos al inicio pero igual preguntan en el trazo habrán tramos elevados efectivamente hay dos tramos cortos elevados uno muy en el norte cruzando una importante avenida de la ciudad y otro muy al sur cruzando también por encima de otra importante avenida de la ciudad donde también se está desarrollando otro sistema de movilidad adicional pues hay dos intercambios viales que están en construcción y hay un tercer intercambio vial existente que se tiene que ampliar un poco para poder digamos contemplar la ubicación del sistema ¿de qué depende que el proyecto de material rodante que el proveedor de material rodante deba presentarse por medio de un consorcio o de manera independiente bajo qué parámetros se decidirá no digamos que la proveeduría de material rodante hace parte del único contrato que será adjudicado lo que estamos evaluando es la posibilidad de que ese proveedor de material rodante tenga que ser o no parte del consorcio pueda actuar como un subcontratista listado del mismo pero no será en ningún caso un contrato separado finalmente en la casilla de preguntas y respuestas ¿han considerado en alguno de los componentes de pago algún porcentaje en dólares especialmente para el sistema ferroviario y material rodante? No está considerado en este momento pero es uno de los temas que hemos visto como a discutir durante esta primera etapa de retroalimentación con mercado a raíz de la publicación del Tachita Perfecto nos hacen también varias preguntas en la casilla del chat vamos a tratar de leer algunas puede ser que algunas ya estén repetidas me dicen por favor que la respuesta en caso de consorcio se puede sumar experiencia técnica de todos los participantes o solo la del líder será considerada que se haya respondido van a solicitar garantías a los integrantes que aporten experiencias depende esto digamos todavía está en desarrollo pero tendrá mucho que ver si es directamente la compañía quien integra el consorcio o si lo hiciese a través de alguna compañía vinculada caso en el cual es posible que existan acuerdos de garantía como se han usado en productos recientes en Colombia también hablando en cuanto a la experiencia nos preguntan solo pueden acreditar experiencia técnica los líderes con participación mínima del 25% de ser así los proveedores de material rodante o de sistemas ferroviarios tienen que ser obligatoriamente parte del proponente y deben ser líderes los proveedores de material rodante o sistemas ferroviarios pueden ser subcontratistas ya está el sistema digamos ya lo contestamos si no te imagino quisiéramos conocer mejor los criterios para adjudicación solo precio o consideraciones de experiencia son importantes es un tema en definición en este momento perfecto creo que ya quedamos ya respondimos todas las preguntas de igual manera si alguno tiene una pregunta adicional la pueden dejar acá en el en el chat sobre todo en el apartado de preguntas y respuestas y les estaremos respondiendo en su debido momento entonces finalmente les agradecemos a todos ustedes por la atención en este webinar próximamente les estaremos enviando las memorias tal como les dije para que tengan la presentación que acabamos de proyectar y esperamos seguir contando con ustedes en futuros espacios y en el desarrollo de este gran proyecto muchas gracias y feliz día y noche para todos muchas gracias muchas gracias feliz día gracias